Óscar Adicciones Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Pedimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio A ver cómo dice Mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Quisiera ser el solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para ella que está recibiendo todos los honores en esta noche De parte de Vagón Chicano, mil felicidades y un fuerte abrazo Y bueno, en especial para ella nuestra actuación, nuestras actuaciones de esta noche Y queremos que las disfrute Y si ella quiere estar acá arriba, si ella quiere estar abajo, si ella quiere estar donde quiere estar Estamos a su entrada y disposición Para ella, para ella en especial Que amuleto eres tú, se la enviamos, si se hace Y así comenzamos en esta bonita noche, señoras y señores Acérquese porque vamos a tratar de pasar por lo mejor en esta noche Y un favor, si se la sabe Queremos que la gente bien, pero bien fuerte con nosotros ¿Qué será que se brilla en tu mirada? Se la sabe Que me llena de emoción ¿Qué será lo que tiene en tus labios? Si los besos viven en tanto esta Acuérdese Que será mi escalofrío Que recorre por mi piel Se va a bailar Se va a bailar Que será esa paz que me ha cobijado Cántesela su gran amor Cuando en mis brazos está Vamos a ver, ¿qué me dice? Y ha estado ¡Átele, qué bonito, qué bonito! Si es caluzgado Vuelve a brillar Es la magia de tu amor Que me llena de alegría Amor 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 que tú eres Y vamos a ver cómo está el ambiente este día ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Eh! ¿Qué será ese brillo en tu mirada? Que me llena de emoción ¿Qué será lo que tiene en tus labios? Si los besos mi mente blanco está Que será ese escalofrío Que recorre por mi piel Que será esa paz que me ha cobijado Cuando en mis brazos está ¡Cántesela, sabor imposible! Y a tu lado ¡Vuelve a brillar! ¡Qué bonito, qué bonito! Si está nublado Vuelve a brillar Es la magia de tu amor Que me llena de alegría Amor ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Más fuerte! Y a tu lado ¡Súbel, sube! Si está nublado Vuelve a brillar Es la magia de tu amor Que me llena de alegría, amor ¿Dónde eres tú? ¡Y un grito! Soledad que está solicitando la Complacemos ¡Claro que sí dice! No sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo No sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo En mi primer amor La que yo quería Ya de mí se olvidó En mi primer amor La que yo quería Ya de mí se olvidó Decía que era imposible Que no podíamos casarnos Decía que era imposible Que no podíamos casarnos Su madre se la llevó La ha dejado solito Ahora que andó Solo, solito Su madre se la llevó La ha dejado solito Ahora que andó yo Y si a mí me quería Y si a mí me quería Y si a mí me dejaron Su amor Y yo la quería tanto No le he podido olvidar Y yo la quería tanto No le he podido olvidar En soledad Es lo que siento Es lo que siento en mi alma Es lo que siento en mi pecho Es la soledad Que me está matando Es lo que siento en mi alma Es lo que siento en mi pecho Es la soledad Que me está matando Y arriba las mujeres Y si a mí me querían Si a mí me quería Por qué me negaron Si a mí me quería Por qué me negaron Su amor Y yo la quería tanto, no le he podido olvidar Y yo la quería tanto, no le he podido olvidar Tu soledad, se la sabe, es lo que siento en mi alma Es lo que siento en mi pecho, esta soledad que me está aportando Es lo que siento en mi alma, es lo que siento en mi pecho Es la soledad que me está aportando La gente enamorada de esta noche, ¿dónde están las mujeres enamoradas? Hombre, gritan muy despacito Muy despacito ¿Quiere que griten fuerte las mujeres? A ver, vamos a ver si es cierto ¿Dónde están las mujeres que no le ruegan a los hombres? Sí gritaron, pero gritaron más o menos Fíjense bien, ¿dónde están las mujeres que no le lloran a los hombres? Aquí andan todas, divirtiéndose por supuesto Órale para el pequeño Austin que está cumpliendo nueve años También aquí anda festejando Austin, queremos que te diviertas también con esta música Para Osvaldo, saludo, dice Carro Negro A la raza que viene a escuchar, corridos, corridos en esta noche Se lo enviamos y se vale, se vale bailar Carro Negro 89 Recuerda de la noticia Por tu cara te dobló el fondo Y tu llanta de carreras Te cargabas el polvo Para que nadie supiera Báilete, báilete El hombre que era tu dueño Maguila, su sobrenombre Conteraz, su apelativo Era un poquito más que hombre Y en las calles de su escuadra Traía encostado su nombre Mil carreteros Y caminos vecinales Andando allí se miraban Quieraban tu suanar Reyes con la lengua al pecho A todos los federales Y en días hordas nació José Enrique se llamaban Él pasaba por Reynoso A donde se le antojaban Y en Torita la frontera Y una luz que le rumbaba Limpea Torita la federal Y en Maguila tenía quejar Ya que el bebé de las ochenta y nueve Pero leñugas y crocetas Los hizo sudar la gorda En tierra estaba olímpica Por ahí cuentan que el destino Les hizo una mal jugada Corriendo en la carretera En una curva cerrada Del carro negro y maguila Nunca nace su porada Y vamos a continuar con la siguiente melodía Es un tema que también están pidiendo de los rancheritos Los vamos a complacer amigos A mi compadre que está de aquel lado Le pido a las puertas de un palete Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Sería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Termin se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Un saludo para los de Rodrigo Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Para la familia Mendoza Y me dijo rengo maldito Yo te quitaré Te quitaré el lodo Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase de radiación Verde y legítimo americano Todos los apostadores Al giro se levantaron Para los rapineses Andores son saludo Cuando soltaron los rayos En el aire se agarraron Y para mis amigos Los barranjeros El giro caló pa' atrás De la techuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había vuelto encolorado El rengo de gallo giró Impresionado gallero Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallero Para la raza gallera Que están solicitando este tema Estamos tratando de complacernos Y enviamos el saludo Para mis amigos del rancho De la S Que están presentes en esta noche Para los tribaleros Y parranderos de la pila El gallo giro Aquí anda Para Oscar Producciones Bien recomendado De los mejores Los más profesionales Los más puntuales Es más Los más cumplidores Así que Oscar Producciones Saludo cordial Melodía que están pidiendo Les complacemos en especial Para ella dice Te tengo presente De solos dos Estás en mi mente En mi corazón Grito de las que no tienen novio De solos dos Te tengo presente En mi mente Tú eres mi niña Que alumbra Que alumbra Me existir Pues que bien Que te vien Mis amigos Comenzar a decir Por qué no me la presentas Me gusta Para mí Y es que ellos No saben Que eres esa niña En mi existir Y que eres La luz Que alumbra Mi vida Y que día a día Que ese mi amor Para ti Como dicen Que solas son Tú eres para mí Y yo soy la luz Que te alumbra Cuando la luna Llega a mi sendero Me existir Que solas son Tú eres para mí Que solas son Yo soy para ti Que solas son Yo soy la luz Que te alumbra Cuando la luna Llega a mi sendero Que solas son Yo soy para ti Agárrate compadre Después que mis amigos Se dieron cuenta Que esa niña Es para ti Me han pedido Disculpas No pensaron Que era así Y es que ellos No saben Que eres esa niña En existir Y que eres la luz Que alumbra Mi vida Y que día a día Que ese mi amor Para ti Que solas son Tú eres para mí Que solas son Yo soy para ti Que soy la luz Que te alumbra Cuando la luna Llega a mi sendero Me existir Que solas son Tú eres para mí Que solas son Yo soy para ti Que soy la luz Que te alumbra Cuando la luna Llega a mi sendero Me existir Que solas son Yo soy para ti 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 Que esperamos Que la esté pasando Bien contenta Pero pues por supuesto En compañía de sus amigos De su familia Principalmente De sus padres Hay un tema Que están solicitando También de las primeras Innovaciones amigos Los vamos a complacer Guadalupe Rayos Para los Carranzas Saludos cordiales Enseguida vamos a enviar Enseguida de este tema Les enviamos Guadalupe Rayos También para ustedes amigos La estrellita Que están solicitando Los anfitriones Se la enviamos Dice así Guadalupe Rayos Quise subir Con ella Porque era la más bonita Pero soy hombre muy pobre Y la estrellita muy rica El papá de la estrellita Me preguntó Me preguntó ¿Cuánto vale? Señor yo no tengo nada Solo la tierra y el aire Para bajar a su estrella Tengo un corazón muy grande Desde entonces no subo tan alto Pretendo bajar una estrella Desde entonces no subo tan alto Me paso las noches Sufriendo por ella ¡Un grito ranchero! Desde arriba La estrellita Y esas señas Te entrarían Si usted me baja de aquí No me importa el que dirá Yo me canso con usted Si lo acepta Si lo acepta Mi papá Para mis amigos Los tripaleros Y parranderos Se lo borró ¡Salud! Desde entonces No subo tan alto Me intento bajar una estrella Desde entonces No subo tan alto Me paso las noches Sufriendo por ella Con la gente que se acordó De esa bonita canción Queridos amigos Se le enviamos Gracias De las primerísimas Primerísimas grabaciones Complacidos Gracias por solicitarla Y por no olvidarla Ahorita vamos a enviar también Corridos Ahorita vamos a enviar un cuapango También para la raza Que está solicitando Para los parranderos Y tribaleros de Gocorron Que quieren bailar en esta noche Ahorita los vamos a complacer También tenemos pendiente Devuélveme a mi chica Que están solicitándole esta noche Para la quinceañera Eso Para ella ahorita Se lo vamos a enviar Viernes Para América en especial Están solicitando también Para ella esta melodía Viernes Enseguida de este Vamos a enviar también Este Guadalupe Rayos Es un compromiso Para todos ustedes Devuélveme a mi chica Se llama Baili Dice Ahorita me vamos a rotilo Estoy llorando en mi habitación Cuando se nubla mi alrededor Y se fue con un niño rico Por un visto blanco Y un género y amarillo Por el parque les veo pasar No se besan No paso fatal Voy a vengarme Ese marica ¿Dónde está ese marica? Voy a llenarle el cuello ¿Cómo dice? Con polvos, pica, pica ¿Cómo dice? Supremo Que llega No te retorcerás Entre polvos, pica, pica ¿Cómo dice? Supremo No te retorcerás Entre polvos, pica, pica Te he quemado su jersey Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozar el coche Cuando tengo preparado Voy a ir esta noche Te reirás nunca más de mí Pero nunca Lo siento, nene Vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverán conmigo Y volverán algún día Supremo Amor Supremo O te retorcerás Entre polvos, pica, pica Supremo Amor Supremo Amor 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 Se llama, se llama, después me da mi chica, también tienes cancioncitas, bueno que tenemos pendientes para los ambiciones, gracias, ahorita vamos a enviar también enseguida tenemos ya un tema que están solicitando también para la señora Graciela, aparte de su esposo Osvaldo con mucho cariño, que le dedique este tema a Rodolfo. Vamos a enviar a Rutilo, al bolero, ahorita lo enviamos, nomás estamos atendiendo aquí al papá de la novia, ahorita lo descomplacemos a ustedes. Claro que sí, a todos amigos nuestros, con todo el respeto de ti lo vamos a poner de complacer. Papá de la quinceañera. Un pasito. Mada Lupe Rayo, se llama este tema y se le enviamos, dice. Para todos los borrachotes de Zarache, saludcita. Dese a Guadalupe Rayo, hago en peligro mi vida, escondida del gobierno, vengo a ver a mi querida. Para Fernando Martínez y Cristian Carabiz, saludos. Llegan, le tocan la puerta, salió Guadalupe a ver Se dieron las buenas noches y preguntaron por él Desde Guadalupe rayos, con una voz muy atroz Yo soy Guadalupe rayos, con la voz de Dios Y le dice comandante, pues sonredarte por preso Le contestó Guadalupe, desde cuando está con eso Guadalupe rayos, con una voz muy atroz Nos echamos balazos, hasta morir o vencer Yo no sé qué horas serán, ya están cantando los guayos Estas son las mañaditas de Guadalupe rayos Guadalupe rayos, con una voz muy atroz Salió Y cambiamos el ritmo y nos ponemos romántico, romántico Cándese de esa noche, y si se la sabe, la canta con nosotros Súbale, súbale Horas y minutos se consumen sin cesar en el reloj ¿Cuándo será esta noche? Yo, este domingo el tiempo se quedó parado El viernes que, que que, no fuiste Veo unos pájaros silbar en el mismo cantar de aquella tarde Que suena esta noche Viento con su aroma Es el mismo que soplaba Contra Dios ¿Cómo dice? Entiende que no es Igual que ayer con ti Aunque sea Me está bajando el mismo vacío Y el lindo cielo quiere llorar Cuando te marchas ¿Cómo dice? Qué bonito que te cuesta No pasan las horas Los días ¿Por qué? Porque tú no estás Cántas en ese mal amor Entiende que no es Que suena Mis alas El tiempo se ha llenado A tu lado Porque también Hoy es un viernes Y como Y arriba las mujeres Grito de mujeres decepcionadas Seguimos cantando juntos Desde que no es Que sigas Igual que ayer con ti Me está bajando el mismo vacío Y el lindo cielo quiere llorar Cuando te marchas Cuando te marchas De mi vida No pasan las horas Los días Porque tú no pasan las horas Cántas en ese amor Traicionero El de Que no es Que suena Mis alas El tiempo se ha llenado Atorado Por muchos días Hoy es un viernes Y como Y un grito Para todas las decepcionadas De esa noche Que griten las mujeres Decepcionadas Que griten las mujeres Que ya no le creen A los hombres Las que no le ruegan A los hombres Las que no le lloran A los hombres Las que saben echar tortillas Sobre todo Ay, el nombre Lidia Harina Y que vienen a bailar También con esta melodía Para ustedes, amigos Ahorita enviamos La señorita cantinera También, como no Ahorita entregamos A continuación La señorita cantinera Para ustedes, amigos Báile, le dice Báile, le dice Y llegó el güero Güeriche Cuando el güero Le dice el güero Y aparte su güero Güeriche Las delaciones de la gente Que el güero Come y cortiche Cuando el güero Le dice el güero Y aparte su güero Güeriche Las delaciones de la gente Que el güero Ojo de conchiche Que el güero Se culebreaba Y aparte salía corriendo La es la pena que le daba Que no habían visto comiendo No, que no, morena Pero el güero Se culebreaba Y aparte salía corriendo La es la pena que le daba Que no habían visto comiendo Güero güeriche Mata la chiche Tú con el pal Y yo con el pinche Mata la chiche Tú con el pal Y yo con el pinche Bueno, cuando un baile Le gustan Deja chiquitito, claramente lo dice que así se siente bonito El güero cuando hubo un baile le puso un tecachiquito Claramente lo dice que así se siente bonito El güero se culebreaba y el par de suelo corriendo A él la pena que le daba que lo había visto comiendo El güero se culebreaba y el par de suelo corriendo A él la pena que le daba que lo había visto comiendo El güero güeriche mata la chinche Suero güeriche mata la chinche Suero güeriche mata la chinche Allá para los bebés de Rodrigo, saludos También les ofrecemos un saludo Ya no se vio ese borrón Dice para los tribaleros y parranderos de Gorgorón Un saludote para todos ellos que nos acompañan esta bonita noche Gracias Ahí te habla mi compadre, que es la un Míralo Estaba solicitando Caballo Trotón para el Charro de la Laguna No se llama, no se llama Ah, el Cazador de Cafres Ok, sí, cierto Cazador de Cafres Fernando Martínez y Cristian Vamos a enviar un amor como el nuestro También que estamos solicitando esta noche Y la moneda también Ahorita se la pegamos Hoy tenemos también la moneda de necesidad Que están solicitando acá por los charros Saludos a ustedes que piden La señorita cantenera Cando borracho de celos Porque ayer tarde a mi prieta la vi enojada ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero ay, qué caray Qué retraidora mujer Aguas quedan ardiendo, hay una chamarra Cuidado Tú tienes la culpa Que yo te borracho viva Tú tienes la culpa Que yo te borracho muera Si déjame otra cosa Señorita cantinera ¡Viva América! Que quiero tomar Por esta ingrata mujer Que yo te borracho muera Para ustedes que nos acompañan esta noche Compares, saludo Si se la sabe Cantamos, cantamos chiquitita Tú tienes la culpa Que yo te borracho muera Que yo te borracho muera Que yo te borracho muera No tienes la culpa No tienes la culpa Que yo te borracho muera Que yo te borracho muera Si llévame otra cosa Señorita cantinera Para los Mendoza Que yo te borracho muera 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 No tienes la culpa Si debe haber otra cosa Señorita cantinera Que quiero tomar Por esta ingrata mujer Para la raza que estamos solicitando este tema Nos complacemos la señorita cantinera Y bueno vamos a enviar el saludo para Paco Gallo Hasta Houston, Texas De parte de toda la familia Ahorita vamos a complacer El corrido de los Mendoza Para los Mendoza De la ex hacienda de Gogorron Ahorita vamos a tratar de complacerlos Y el hijo del mojado Para los González de Saucillo Ahorita los vamos a complacer Ahí andan también A todos los vamos a ir complaciendo Estamos atendiendo canciones Que bueno están siendo prioridad Por supuesto para los anfitriones Y queremos que todos estén contentos Por supuesto Vamos a dar un saludo Acá para los primos de la quinceañera Que también están viendo canciones Como El tallador Y bueno Osvaldo que quiere Mario Cavazos Así de que nos vamos por partes Enseguida de este tema También viene propiedad privada Que están solicitando Mario Cavazos se llama Y se le enviamos Dice así Para la cuadra La Noria Saludos Bailamos Hoy llegando de Tijuana De nuevo traigo corrido Y se los voy a cantar Se los dedico a un amigo Pongan orejas señores Es muy cierto lo que digo Mario Cavazos Su nombre Y ahorita se encuentra preso Lo agarraron en la aduana Por culpa de su delito En la copa del sombrero Va a saltar como al nito En la copa del sombrero En un coferetileguito Y va para el otro lado ¿Qué es lo que llevas Cavazos? Pues nada en particular Esta dama es mi esposa Vamos no más a pasear ¿Seguro que sí? ¡Hola! Saludos para Pelavacas Horta de la Noria De San José de Rodrigo Ahorita les conglacemos Para resonar por supuesto Y el bolero ¡Adiós! Quitándose su sombrero Les hacía una caravana Como todo un caballero Cuando pasaba la aduana Voy en seguido al exangelo Señores hoy de Tijuana Para mis amigos los canos Que están presentes en esta noche Pasa pa' adentro Pasa pa' adentro en ocaso Pon tu sombrero en la mesa Desde cuando estás pasando Es de talco en tu cabeza El perro te delató Se te acabó tu grandeza A todos los canos Y aquí les mando un saludo A la guardia La fe de muerto Y al señor Mario Cabas Mi respeto más sincero Baja la sombra se encuentra No necesita el sombrero El corrido de Mario Cabas El corrido de Mario Cabas Se le enviamos queridos amigos Gracias, gracias Por estar solicitando Estos corridos POSCALER ¡Gracias!